¡Muy buenos días a todos los presentes! Hace un día precioso y hoy se celebra la final de la copa de baloncesto en el estadio del Sexy Mac High School, hogar de los Sexy Macers! ¡El sol brilla y el estadio se encuentra aborratado! ¿Y qué mejor forma de empezar el partido decisivo que con la actuación del equipo de animadores? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!